que nos acompañan a la gente de Santana, a la gente de la Sierra, a la gente de aquí de la ciudad, de diferentes comunidades, yo los veo, yo los conozco, los estoy viendo y los veo a la cara, Genaro siempre va a mirar a la cara, Genaro un día se va a ir de este mundo y quiere dejar una huella positiva, pero en base a trabajo, en base a esfuerzo y en base a dedicación, junto con ustedes, junto con el pueblo, sociedad y gobierno, yo lanzo un mensaje, yo lanzo un mensaje a la iniciativa privada, que se una a este proyecto, necesitamos de ellos, les vamos a generar las condiciones para que se genere el empleo que tanto está necesitándose, vamos juntos, vamos juntos a plantar el desarrollo de nuestro municipio, que Dios las bendiga y que Dios los bendiga, muchas gracias por acompañarnos. Fecha histórica que está plasmada en el calendario cívico, día que nos impone trabajo y lealtades hacia nuestro pueblo, día para trabajar en favor de la justicia y de la democracia, día que nos une aquí, en la búsqueda de un destino mejor para nuestro municipio, Benjamu es suma de parte, unión de voluntades, fruto honroso y de su gente, yo reconozco la capacidad y la sensibilidad de los partidos políticos cuando ocasionalmente se diluyen los efectos y las amistades y se pierde la armonía. Genaro Paz le apuesta a la unión de nuestro pueblo, Genaro Paz busca la unión porque la unión es la fuerza que nos lleva a lograr nuevas metas, a lograr el progreso y desarrollo para el municipio de todos los benjamenses. La unión es la fuerza, es la fuerza que nos da, que nos da para que unidos, cohesionados, busquemos el progreso de nuestro municipio. Hemos sembrado a lo largo de...